Casa fuerte de San Jerónimo de Llaviza. Su construcción se inició en 1760 y culminó en 1762. El plano lo hizo el ingeniero José Antonio Bert y fue construido por el ingeniero Antonio Arevalo. Consiste en un gran rectángulo, conformado por dos torreones, construido en mampostería y madera. Contaba con 22 pedreros y un cañón de A3. Formaba parte de un sistema de fortalezas construido por el imperio español, para proteger el oro extraído, de las minas de cana y otros sitios, que era transportado en fragatas españolas, hacia la ciudad de Panamá. Piratas ingleses y franceses, con la ayuda de negros y marrones e indios cunas, asediaban los emplazamientos y navíos españoles. La Casa fuerte de San Jerónimo estaba estratégicamente ubicada en las rutas de navegación. Establecida en Llaviza, la capital de Darien, la Casa fuerte sirvió de residencia al gobernador de Darien y a 50 hombres de guarnición. Su cañón se disparaba ante el ataque de piratas e indios. Casa fuerte de San Jerónimo de Llaviza. 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 Gracias.